Se llama Cuando Regreses, ¡vamos! Déjate de mí, momentos tan hermosos, tan prescientes Tu imagen bien grabada tiene mi mente, mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir, adentro a la ignoranza Verte en mi querida, sol sin mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Dice, se la sabe, dice Cuando Regres, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! Música Esperaré solo el día, que gritaré, que destina, a esta soledad, a este vacío Que no debería ni hablar Como cada año, les agradecemos por muchos, muchos años de su apoyo a la música de Papua 81 Y por supuesto, al género sanguense, muchísimas gracias Queremos escucharlo fuerte, que se escuche bien fuerte, cuando regrese Dice, juntitos, ¡vamos! ¡Ese lo dice! Cuando regrese ¡Más fuerte, vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, vamos! ¡Más fuerte, vamos! ¡Vamos! Que me dejaría ¡Aplausos para ustedes! ¡Qué bonito cantan, eh! Nos estamos pasando bien a todos dar como cada año Muchísimas gracias